Este es un otro clan, Bat. ¡Pum! ¡Salud! ¡Ojo! Quería rozarla porque si no la... Ay, me he quedado sin turbo casi. Se ha notado mucho que he ido a por él. Un poquito. Ha querido matarlo. No, yo cuando tengo el turbo al 100% sé que tengo que ir a por ello. Es que vas controlando la pelota tú, Cristian. Intento. Ojo, ese balón es peligroso, eh. Mierda, he fallado yo, he fallado yo. ¡Uf! ¡No! No se han engañado a todos. ¡Uy! ¡Oh! Joder, tío. Vaya mierda de derrape, tío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Coño! Sí, me empujo al Alberto y yo te empujo a ti, tío. Y ahora yo al Alberto. Estamos chocando todo pronto. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi portero! ¡Jorge mete gol y... ¡Gol! Madre mía, y cómo se aprovecha del fallo de la defensa y tira un disparo cruzado y golazo. Impresionante. Impresionante. Sí, sí, el portero ni ha llegado. ¡Uy! Coño, y no le da. ¿Qué hacéis? ¡El Cristian es Messi! ¡No! ¡No! El truco está en que alguien controle y el otro le vaya quitando a los jugadores. ¡No! ¿Os habéis chocado? Empuja al Alberto en vez de a la pelota, tío. Os hago esto en medio, tío. Mira. Ponk. Vaya, Dela. Vaya, Dela. ¡Oh, Dela! ¡Oh, Dela! Vaya, Dela! ¡Oh, Dela! ¡Oh, Dela! ¡Oh! ¡Oh! Mierda, ahí está el rebote malo, o sea, el rebote que no esperaba. ¡No, Alves! Pues tío, dilo, que estás detrás, yo qué sé. Cuando vayáis a una pelota, hay que decir mía, si no es que no sabemos. Es que no nos acostumbramos. Pero hay que acostumbrarse a decir mía. Pues va solo a la imagen. ¡Dentro! ¡Ay! Joder, hostia. ¡Albert, tuya! ¡Oh, me la ha parado! Creo que le he torcido a él. Mierda. Muy alta, muy alta. Me he pesado muy en arras. Tío, muy adelante. Todo fallando ahí. ¡Chuta, chuta, Jorge! ¡Oh! Ha tocado el suelo. ¡Hasta la bronca hiera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ahí vale! ¿Ahora qué le ha pido? ¡Pero no lo he dicho tarde! ¡Ni lo antes, joder! Joder tío, tengo que decirlo cuando veo que puedo darle Hostia Se ha quedado super parada Manda al larguero Oh Hostia, 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 hostia Vamos Uno, uno, uno Le han parado tío Fuera balones Uh, que mal No le he dado Pues me he quedado No me jodas tío No le he dado No, ninguno No me den gol No me den gol Están los tres delanteros Qué bueno, Cristian Ay, mierda Bordería Pa' bordo Oh Cristian, el gol del Cristian No, me he pasado de altura Uff Me la han vuelto a quitar Oh, la han dejado en el centro ahí Cuidado 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 Uno, decente Jorge Ojo, Jorge Ojo, Jorge Madre mía La tensión del partido Mía, mía, mía Que esto Que vaselina Que vaselina Que lo creo Lo estaba celebrando He conseguido El logro Jeje Qué buenos Qué buenos somos Joder Llevamos 4-4 Oh Mi portero Jorge Mete gol Y Gol Madre mía Y cómo se aprovecha Del fallo De la defensa Y tira un Disparo cruzado Y golazo Cuidado Cuidado Uno, decente Jorge Ojo, Jorge Ojo, Jorge Madre mía La tensión del partido Mía, mía, mía Que esto Que vaselina Que vaselina Que lo creo Lo estaba celebrando Jajajaja